Después de dar a conocer que Miramar es el principal destino turístico del sur de Tamaulipas, es certificada nuevamente como una playa sustentable y más limpia para el periodo 2018-2020 en la modalidad de uso recreativo. El presidente Andrés Zorrilla Moreno señaló que es un gran orgullo alcanzar tan importante distinción, ya que es la más extensa del país, con 1.550 metros en su zona hotelera y la única en el Golfo de México. La información relacionada con la recertificación de Playa Miramar de Ciudad Madero. Para nosotros es un honor y es un gusto anunciar esta mañana que de nueva cuenta Playa Miramar, el destino turístico del sur de Tamaulipas ha sido certificado como playa sustentable, la playa más limpia del Golfo de México, con una sustentabilidad no solamente turística, con una sustentabilidad que la coloca como una playa competitiva y como la única playa certificada del Golfo de México. Un logro que se da como consecuencia del apoyo recibido como administración municipal del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de todo el gabinete, que durante esta administración se sumaron de lleno al trabajo de Playa Miramar, así lo declaró el alcalde Andrés Zorrilla Moreno. Esta mañana estamos poniendo a la vista de la ciudadanía el certificado de playa sustentable, que de acuerdo a la norma más exigente en ese sentido recibe Playa Miramar y por supuesto vamos a poner a la vista de los maderenses la bandera que nos ha sido entregada en Bahías de Huatulco por el señor gobernador del estado de Oaxaca, por el maestro Alejandro Moratti Nojosa y también por el ingeniero Rafael Pichardo Alemán, director de Conagua, así como por el maestro Roberto Ramírez de la Parra, directora del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. Pontalizó el presidente que el ayuntamiento de Ciudad Madero refrenda su compromiso con la calidad y el cuidado del medio ambiente en playa, colocando a Miramar en el plano nacional y dando un impulso sin precedentes como el destino turístico de Playa del Sur de Tampolipas. En las imágenes Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.